El Valle de Almagrura es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y se encuentra en la ciudad palestina de Betjala. Posee abundantes terrazas agrícolas y un sistema de regadío, por lo que es uno de los surtidores de agua más importantes para Palestina. Además, es famoso por su producción agrícola de calidad. Este paraíso es de un valor excepcional y es vital para el sustento de las comunidades locales. El Valle se ubica en un lugar estratégico que desde la antigüedad sirvió para unir Belén y Jerusalén. Durante el Anakba de 1948 se convirtió en una de las rutas usadas por los refugiados y desplazados palestinos expulsados de las aldeas occidentales de Jerusalén. Con la ocupación israelí de Cisjordania en 1967, la identidad y el paisaje del valle se han visto gravemente amenazados y afectados. Tras imponer el dominio militar en la zona, Israel, la potencia ocupante, inició un proceso gradual e ilegal de colonización que incluye la confiscación de tierras, la construcción de asentamientos y la explotación de los recursos naturales del territorio ocupado para su propio y exclusivo beneficio, en detrimento de la población palestina autóctona. Por lo tanto, el enorme potencial del Valle del Jordán se encuentra limitado por la expansión de este proyecto colonizador y el interés de incluirlo como una de las zonas que Israel planea anexionar apoyándose en el llamado Acuerdo del Siglo. Este proceso colonizador y el conjunto de políticas conexas adoptadas por Israel tienen consecuencias devastadoras para los derechos fundamentales de los palestinos. La gran mayoría del valle pertenece a familias palestinas cristianas que viven principalmente en la ciudad de Betzala y la anexión de Almagrur tendría drásticas consecuencias en la comunidad de la zona, que además de perder sus medios de subsistencia, perderá también su historia, su identidad, cultura y hasta el futuro en su tierra natal. Ante esta realidad, la UNESCO ha añadido Almagrur a la lista del Patrimonio Mundial en Peligro, una herramienta encaminada a acciones para la preservación y protección de sitios gravemente amenazados, haciendo eco a los llamados de atención desde Palestina hacia la comunidad internacional. Sin embargo, la reticencia internacional para intervenir con medidas tajantes es un factor en detrimento del presente y futuro palestinos. Tanto este valle como el resto de Palestina están sujetos a la colonización israelí. Ahora es más evidente que nunca el régimen de discriminación que cada día es consolidado por el Estado de Israel. Aún así, los palestinos de Almagrur y el resto de la nación permanecerán en su tierra natal como desde hace miles de años.